¡Hola a todos mis amigos de Informazan! Barcelona se llevó la victoria en su partido de Champions contra Dortmund, gracias a su tridente ofensivo MSG. Con este resultado, Barcelona pasa a los octavos de final, y es el único equipo que aseguró su lugar el día de hoy. ¡Disfruten el video! ¡Oh caray! ¡Mi oportunidad! Penal para el Valencia, pero lo para Kippa. ¿Por qué me persigue la desgracia? Cuando pierdes 1-0 ante la Juve, pero al menos no te ha marcado Cristiano. No, no es lo que esperaba, pero estoy satisfecho. ¿Qué? Eso fue todo un éxito para mí. Valverde, nunca doy mucha importancia a la preparación física. Dembélé lesionado. ¡Vaya! Eso explica muchas cosas. ¡Qué pena el golazo de Daniel Vaz! Pero, ¿pero qué es eso? ¿A dónde vas? Tú te quedas en Madrid. ¡Patricio! ¿A dónde crees que vas? Tú solo estabas. ¡No estabas! El Bayern se ha merendado a todos y cada uno de sus rivales en fase de grupos. Ya te dije. Tengo hambre. ¿Qué te pasó, Dembélé? Creo que me volvió a lesionar, Messi. ¿Tú? No. Oigan, oigan. Ya vi ese programa. Ya lo vi. Es clásico. Operación Mbappé. Rápido, mételo en la camioneta. ¡Ahora! ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! La imagen del tridente del Barça. Messi, Suárez y la manga de Griezmann. ¿Poca agua en los siete pares? ¡Aquí estoy, Gary! ¡Mira, Gary! ¡Estoy yo de nuevo! Gol de Griezmann con pase de Messi. ¡Qué buen servicio! El fin de semana pasado se quedó sin marcar por primera vez en esta Bundesliga. Para compensar, marca cuatro goles en Champions. ¡Eso sí que es increíble! Barcelona está en los octavos de la Champions League y ya despertó el tridente MSG. ¡Tengo miedo! Mourinho pide el balón rápido al recogepelotas, que provoca el tercer gol del Tottenham. ¡Nada mal, niño! Gol de Messi, gol de Suárez y gol de Griezmann. ¡Vuelve el MSG! Es como ver a los dioses regresar al Olimpo. ¡Napoli! ¿Perder con el Liverpool? ¿Qué es eso? Aquí no hacemos esas cosas. Palverde pensando en los chistes buenísimos que contaría en la rueda de prensa después de la victoria con el Dortmund. ¿Viste mi archivo de bromas? Está en una caja marcada como bromitas. ¡Bromitas! Gol de Suárez y gol de Messi. Aquí las mejores imágenes. Miren, si se ve más de cerca como que se distingue. Dembélé se lesiona durante el partido de Champions y Griezmann entra para sustituirlo. Ya llegó por quien lloraba. ¡Chiquita! Zidane, yo solo veía el resumen. Tranquilo, tu secreto está a salvo conmigo. Palverde, si cambia a Busquets es porque sale de titular. Cuando sale de suplente no le suelo cambiar. Oye, ¿de dónde sacas tantas estupideces? ¿Soy creativo? ¡Igual que un genio! Cuando ganas el Slavia Praga, pero el Barcelona le gana al Dortmund y te toca ganarle o empatarle al Barcelona. Y de que el Dortmund no le gane a la cenicienta del grupo. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Messi se deja caer y le sacan tarjeta amarilla. Yo no le enseñé eso. Benzema y Mbappé, la delantera del Real Madrid para la próxima temporada. Imaginémonos cosas chingonas, carajo, imaginémonos. Barcelona gana por goleada con goles de su nuevo tridente ofensivo. Ese día algo cambió dentro del Otsu. Algo se quebró. ¿Valió la pena faltar a clases para ver el partido de Chelsea vs. Valencia? ¿Aquí? ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo. Cuando le vas ganando al Slavia Praga y el Barcelona le va ganando a Dortmund. Aún tengo tiempo. Exclusiva, con su nueva lesión contra el Dortmund, esta es la protección que llevará a Dembélé a partir de ahora para no lesionarse más en los partidos. Y si es real, esa podría ser la respuesta a todos nuestros problemas. Barcelona le gana a Dortmund y califica como primer lugar de su grupo. Puedo ser muy feliz aquí. Cuando te encuentras con el árbitro que pita el partido contra la Roma y le das un balonazo. ¡Es mi venganza, Spanky! Cuando Messi le da una asistencia a Griezmann y anota su primer gol en Champions. ¡Lui! ¡Tú metiste el balón! Cuando tienes menos posibilidades de pasar, pero aún así demuestras de lo que estás hecho. Con honor, hasta el final. Griezmann se hace presente en el partido de Barcelona vs Dortmund y anota un gol asistido por Messi. Bienvenido de nuevo al ejército, soldado. ¡Mierda! Cuando en el Barcelona vs Dortmund pasa de todo. Messi anota gol, el árbitro recibe un balonazo y Dembélé se lesiona. ¡Extremo! Suárez marca un gol y le da un balonazo al árbitro por anularle el otro gol. ¡Un pie premio dobles! Courtois vuelve a perder su duelo con Keylor Navas. ¡Vaya rivalidad! Es como un puesto público contra una lata de comida para perros. Cuando Dembélé se retira del campo. ¡Otra vez lesionado! Mi momento ha llegado. Zidane quiere detener a Mbappé en Madrid a toda costa. ¡La llevaré a casa con mamá! Parecidos más que razonables. No manches, ¿cómo van a ser las mismas? Valencia en zona de Champions naranja. ¡Un clásico! Cuando le pegas un baño al PSG y te pones 2 a 0. Pero Hazard se lesiona de gravedad y te empatan en 2 minutos. ¡No podía faltar! ¡Esto es! ¡Gracias! ¡Mi vida apesta! Zidane, quiero Mbappé. Florentino, Mbappé no puede ser. Te traigo a otro. Zidane, que quiero Mbappé. Florentino, Zidane, que no puedo. Zidane, ¿qué estás haciendo? Griezmann consigue su primer gol en Champions para el Barcelona después de una asistencia letal de Messi. Pues está mal, la guardaré para el archivo. Cuando goleas al GEC, pero el Liverpool y el Napoli empatan haciendo menos tus posibilidades de clasificar. Fue bueno mientras duró. Los aficionados cooles albergen marca Luis Suárez, Messi y Griezmann. ¡Estoy en el cielo! Si te gustó el video, suscríbete y dale manita arriba. Si no te gustó, igual dale manita arriba pero enojado. No olvides pedir tu saludo para el próximo video. Si quieres que tus memes aparezcan en algún video, mándalas a Twitter con el arroba InformaSanTW. ¡Nos vemos el próximo video! ¡Suscríbete y dale manita arriba! ¡Suscríbete y dale manita arriba!